Hola, en esta ocasión vamos a resolver uno de los puntos del área de inglés en 30 segundos. Como ustedes saben, uno de los puntos más comunes en las pruebas AVER es completar conversaciones o responder preguntas de la mejor manera posible, o es decir, de una manera lógica que complemente bien la frase. En esta oportunidad tenemos una pregunta de información y cuatro opciones de respuesta. Vamos a ver cómo podemos seleccionar de manera rápida y eficaz la respuesta más lógica. Vamos a resolver el punto. En este caso tenemos una pregunta de información. Cuando se encuentren esta pregunta solamente tengan en cuenta tres palabras, la pregunta de información, la acción y un objeto. Eliminen lo demás. Entonces tenemos, ¿dónde comprar blusa? En las opciones de respuesta tenemos, at the cemetery, yes I did, at the mall and last week. Last week no puede ser porque es un tiempo nos preguntan por un lugar, at the cemetery no es porque yo no compro blusas en el cementerio y yes I did es una pregunta de yes no, no me sirve. At the mall sería nuestra respuesta. Espero que les haya gustado esta solución. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima semana con otro ejercicio en 30 segundos de formarte. Gracias.